Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América para una nueva clase magistral del maestro Tomás Eloy Martínez, a quien ruego que ya tome asiento mientras hago esta breve presentación. No se va a sentar. Tomás Eloy Martínez nació, como todos saben, en Tucumán, Argentina. Se graduó como licenciado de literatura española y latinoamericana en la Universidad del Tucumán y en 1970 obtuvo una maestría en literatura por la Universidad de París III. Es doctor honoris causa de seis universidades en Europa y en América Latina. Desde julio de 1995 es profesor distinguido de Rutgers University en New Jersey y desde febrero del 2000 es writer in residence, escritor en residencia de esa misma Universidad de Rutgers. Desde el 84 hasta el 87 fue profesor visitante en la Universidad de Maryland del 90 al 91 en Londres, entre multitud de universidades en las que ha dado clases o conferencias. Entre 1975 y 1984, durante la dictadura militar argentina, vivió exiliado en Caracas, Venezuela. Su primer libro fue un ensayo sobre cine, estructuras del cine argentino, y le siguieron un relato periodístico, La pasión según Trilu, dos ensayos de estudios literarios, Los testigos de afuera y Retrato del artista enmascarado, una colección de relatos, Lugar común, La muerte, una crónica sobre los años 70 en la Argentina, Las memorias del general, dos volúmenes de ensayos sobre cultura y política, El sueño argentino y Requiem por un país perdido, y seis novelas, Sagrado, La novela de Perón, La mano del amo, Santa y Vita, en el 95, que por cierto fue traducida a 36 idiomas, entre ellos el tamil, el suajili y el indi. No digo las otras novelas a los idiomas que han estado traducidas, que son innumerables. En marzo del año 92 ganó el Premio Internacional Alfaguara de novela con El vuelo de la reina y, seguidamente, publicaron El cantor de tango. Esta semana, como saben, desde hoy prácticamente está a la venta su nueva novela, que es Purgatorio, publicada por Alfaguara. Bueno, ya, sin nada más que añadir, les dejo con el libro «Desde los rapsodas hasta la globalización». Muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hablarles de la rara, curiosa parábola que traza la palabra humana, la palabra articulada, desde que nace, desde que se convierte en un ritual en las cavernas en la Edad de Piedra, sigue a la ágora griega, se convierte de pronto en signo, se convierte en libro, ese signo pasa de época en época, además asume distintas fisonomías, hasta que vuelve a convertirse en otra ágora actual, que es la del Internet, la comunicación digital. En ese mundo, la palabra tiene infinitos avatares, el más importante de los cuales es la conversión o la inserción de la palabra en los libros. Esta circunferencia, trazada en el tiempo, me ha permitido trabajar en las meditaciones sobre las que voy a hablarles ahora. En un rincón perdido del Museo Británico, en Londres, hay una minúscula tableta de arcilla en la que están grabados algunos versos sobre el diluvio universal. Esos versos que pertenecen al poema babilónico Gilgamesh, fueron escritos en caracteres cuneiformes hace más de 4.300 años. La tableta formaba parte de la biblioteca del rey Azurbanipal, una de las primeras de las que se tienen noticias. Parte de esa biblioteca ha muerto en manos de los bárbaros cuando entraron en Bagdad y destruyeron todo rastro de biblioteca, incluso la biblioteca de Bagdad que contenía estos tesoros que son la memoria del hombre. Los destellos de imaginación del ignoto autor de Gilgamesh iluminaban entonces sólo a un puñado de seres humanos, tal vez doscientos, tal vez mil. En aquel vasto amanecer de la especie, la lectura era un saber mucho menos frecuente que los saberes de la agricultura y de la guerra. Las historias se perpetuaban a través de la voz de los rapsodas que cantaban e improvisaban, mientras los demás oían y modificaban lo que oían con los tañidos de su memoria. Salvo escasos relatos sobre reyes y guerreros que buscaban la eternidad. Aquellas primitivas tablas de arcilla sólo servían para el comercio y para el registro de unos pocos hechos magnos, victorias, conquistas, ceremonias imperiales. ¿Quién sabe cuántos sistemas independientes de escritura eran entonces concebidos en las latitudes distintas de las de Babilonia y escrituras distintas de la cuneiforme? El número de los que ha sobrevivido, de los sistemas que ha sobrevivido, es cabalístico, siete, y todos ellos se originaron al oriente de Grecia, en Creta, en la Mesopotamia, en los valles del Nilo y del Indo, en los grandes ríos de la China, en la meseta de Anatolia, en la antigua ciudad persa de Susa. La especie humana tardó aún dos milenios en anudar las palabras y establecer con ellas esa melodía que ahora conocemos como el libro. Los primeros libros, o para decirlo mejor, la red de signos que se inscribían en tabletas, en huesos de animales, en cortezas de árboles, no narraban historias. Eran fórmulas de adivinación, lecturas de los pájaros en vuelo, del movimiento de las hierbas, del paseo de los animales. A través de la naturaleza, el ser humano intentaba descifrar su destino, y los libros eran algo así como la fijeza del destino, la eternidad inmovilizada en palabras. Quizá la mayor maravilla del libro es su capacidad de transfiguración, de ser primero voz que se va enriqueciendo al pasar de generación en generación hasta que alguien temeroso de que la voz se pierda en los vientos del tiempo ordena retenerla en páginas manuscritas como sucedió con la Ilíada y con las mil y una noches, con los cinco libros del Pentateuco que se atribuyeron a Moisés. Más tarde se convierten esas palabras en texto sagrado, en hoja impresa, biblioteca de Babel, símbolo virtual que se desliza en las computadoras. En el nudo original del libro está por supuesto la escritura en cuya definición coincidieron Aristóteles, los sabios chinos del siglo XV, así como Voltaire y los enciclopedistas. En su lógica, Aristóteles dijo que las palabras habladas son símbolos de la experiencia mental y las palabras escritas son los símbolos de las palabras habladas. Es decir, traza una especie de rotero que va desde la imaginación hasta el lenguaje articulado y desde el lenguaje articulado a la escritura. Según Taizun, segundo emperador de la China unificada, la escritura debía definirse como el habla pintada, el habla como el aliento de las vocales. Algo semejante dice Voltaire, la escritura es la pintura de la voz, cuanto más se le parece, mejor es, un fundamento del realismo. En su largo amanecer y letrado, la humanidad componía libros sin saberlo, voces, sucesiones de historias que se desplegaban en el espacio público, las plazas, los templos, las academias. No existía la noción de autor en el sentido en que la concebimos ahora. Escribir o crear era una tarea colectiva, una discusión, un diálogo como los que transcribió Platón. La Ilíada y la Odisea fueron obra de muchos hombres, o si se quiere, de todos los homeros que trabajaron en esos poemas entre los siglos VIII y VI antes de la era actual. Cada copista de la Ilíada sumaba una línea o suprimía una escena hasta que ese espacio móvil encontró su punto de fijeza y lo mismo sucedió con los evangelios canónicos y con los apócrifos, con los textos de Confucio quemados por el primer emperador de la China y rehechos por la memoria de sus discípulos. Y hasta con una novela célebre, la caudalosa y medieval Shui Hu Zhuang o Al borde del agua, cuyos centenares de episodios podrían ser miles, cientos de miles o uno solo. Leemos para imaginar, leemos para aprender cómo es la respiración del mundo y a veces también leemos para descubrir que el mundo no respira como imaginábamos, sino de otra manera. Todo y todos somos a cada instante otros. Si no supiéramos leer, tampoco sabríamos pensar. Y esto es curioso, tuve una experiencia en Caracas con una chica que un día golpeó la puerta de la casa donde vivía y me dijo, quiero trabajar, pero soy analfabeta. Dijo, con gusto vas a trabajar aquí. Si te comprometes a que harás esfuerzo para aprender a leer. El analfabetismo le impedía trazar asociaciones de ideas. No podía asociar ideas porque no podía asociar palabras. Como no podía asociar letras entre sí y componer palabras, y no podía asociar palabras y componer oraciones, tampoco podía pensar. El pensamiento le estaba vedado. Escribir viene después de la lectura. La escritura es la envidia sana de la lectura o más bien el deseo de prolongar la lectura indefinidamente. Alguna vez he contado que escribí mi primer relato a los nueve o diez años para salvarme de la prohibición de leer y de ir al cine, es decir, de oír historias que mis padres me impusieron como castigo durante un mes por un delito de desobediencia. Pero aquello que escribí era sólo un resumen de lo que había leído, un magma en el que el mundo no era como era, sino como a mí me parecía que debía ser. Tiempo después leyendo a Walter Benjamin, el gran filósofo judío-alemán que murió tratando de pasar la frontera de Irún y entrar a España durante lo peor del nazismo, Benjamin dice que hay cierta ansiedad en todo narrador por ser otro, por estar en otros. Narrar no sólo es significativo porque nos permite asumir o dibujar un destino ajeno que a la vez nos educa, dice Benjamin. es significativo porque ese destino ajeno gracias a la fuerza de la llama que nos consume nos transfiere el calor que jamás obtenemos de nuestro propio destino. Cuando contamos una historia somos en ese momento el otro que no pudimos ser en realidad y vivimos la vida que no pudimos tener durante el curso de nuestra vida. en las ficciones somos lo que soñamos y lo que hemos vivido a veces somos también lo que no nos atrevimos a soñar y no nos hemos atrevido a vivir. Las ficciones son nuestra rebelión el emblema de nuestro coraje la esperanza en un mundo que puede ser creado por segunda vez o que puede ser creado infinitamente dentro de nosotros. la fuerza del libro está en su poder proteico en ser voz o volumen o signo virtual o toda la vez para brotar de una sola persona o encarnar por sí solo toda una cultura. Solo en el siglo IV de la era cristiana se empezó a leer en silencio antes se leía en alta voz en los monasterios se encontraban a los monjes interrumpiéndose los unos a otros con el sonido el rumor el río de sus diferentes palabras. San Agustín cuenta en sus confesiones el pasmo que le produjo ver a su maestro San Ambrosio recorriendo las páginas con el corazón mientras su voz y sus labios se quedaban quietos antes de que esas lecturas calladas como en la llama produjeran sorpresa aquellos que oían las palabras de un libro o las copiaban o las leían confiriendo forma oral a lo escrito interactuaban el libro con su comunidad leer era algo que pertenecía a la esfera pública y enriquecer con adiciones o comentarios lo que se iba leyendo en vez de estar vedado merecía la gratitud colectiva aunque los doctores de la iglesia trazaron después una línea divisoria entre el saber privado o sagrado y el saber público o lego muchos poemas novelas de caballerías y relatos populares son el fruto de generaciones que iban depositando en ellos sus sedimentos culturales y sus mudanzas de lenguaje como sucedió con Amadine de Gaula la chanson de Roland el poema del Miosi y la gesta anglosajona del Beowulf al mismo tiempo algunas grandes creaciones individuales empezaron a imponer la noción de autor esa noción aparece ya en la comedia de Dante en los cuentos de Chaucer en el libro de buen amor de la arcipresteíta y en una mujer que los precede a todos Lady Shikubu Murasaki que entre los años 1001 y 1003 recreó y embelleció la lengua japonesa con su Genji Murugatari la primera y una de las más esplendorosas novelas de que se tenga memoria el nombre de Lady Murasaki fue oscurecido nublado durante mucho tiempo porque no se quería admitir el dato de que la primera novelista era una mujer y no había escrito una novela cualquiera era una gran novela la invención de la imprenta dio un vuelco decisivo a la relación entre autor y lector al instalar el libro en la esfera privada privada el libro es algo privado algo individual a partir del momento en que Gutenberg inventa los tipos movibles lo introdujo en la intimidad del ser humano lo convirtió en acompañante de los solitarios en confidente de ilusiones y secretos en transmisor de mensajes cifrados y permitió que cada frase fuera leída según el ánimo que cada quien tenía en un momento determinado de la vida el sentido de esa frase a la vez podía ir desplazándose en la imaginación del mismo individuo a medida que pasaba el tiempo tal como lo definió Jorge Luis Borges con precisión en su cuento Pierre Menard autor del Quijote es decir un libro nunca es el mismo libro se convierte en otro libro cuando la persona que lo lee es otra y se convierte en otro libro cuando pasa el tiempo entre quien lo leyó por primera vez y quien vuelve a leerlo porque no somos el mismo hoy que seremos mañana ni somos el mismo ahora mucho menos de lo que seremos dentro de 10 años el libro se mueve se modifica es como un río que no cesa y nosotros mismos somos un río que no cesa poco después de las primeras biblias de Gutenberg en 1474 el impresor Aldo Manutius emprendió en Venecia la aventura de publicar algunas obras que necesitaba para sus cursos humanísticos imprimió primero en formato manual unos pocos clásicos griegos Sófocles Aristóteles Platón Tucídides siguió en latín con Virgilio Horacio y Ovidio y completó la colección con diccionarios y tratados de gramática esas ediciones las más espléndidas de la historia de la imprenta nacieron con un propósito aún más extraordinario Manutius las editó sin anotaciones ni glosas para que los lectores entraran en los textos de manera directa libres de toda mediación y pudieran dialogar a su manera con los muertos gloriosos es decir Manutius las editó para que quien los leyera pudiera hablar con Platón como si Platón continuara escribiendo Virgilio siguiera escribiendo indefinidamente la Eneida Horacio sus églogas Ovidio sus poemas y los muertos gloriosos continuaran resucitando día tras día el libro como diálogo con los muertos es una idea que resonará cinco siglos después cuando Michel desertó define a la historia como la puesta en escena de una población de difuntos y cuando Jean Paul Sartre señale que toda obra adquiere realidad y sentido en el momento en que es percibida por un otro apropiada por ese otro Sartre se sorprende de que los cuadros en el momento no existan por sí mismos solo existan a partir del momento en que alguien los contempla alguien los admira alguien los transfigura la intimidad del lector con el libro engendró miles Don Quijote cada uno de los que ha leído Don Quijote se convirtió en un Quijote potencial miles de jóvenes Werther el Werther de Werther de Goethe que hizo tanto daño entre los jóvenes enamorados del siglo XVIII todos esos jóvenes Werther estaban igualmente desesperados pero todos con una desesperación diferente legiones de Madame Bovary de David Copperfield de Leopold Bloom de Humbergum Humbert y de Lolitas aunque estoy mencionando solo personajes de novelas la intimidad creada por la palabra impresa abarca todos los espectros del conocimiento humano el cine la historia la ciencia la filosofía aquello que primero es imaginación y luego signo tarde o temprano todo signo encuentra su más noble forma de diseminación en la biblioteca en forma de manuscrito de fotografía de grabados de época de ensayo para especialistas de periódico revista libro y de información virtual el reino de lo virtual nos ha devuelto en cierto modo a la forma comunitaria de leer de comunicarnos y de interactuar a través de los signos así la especie humana ha ido derivando del ágora original de la creación por capas superpuestas de lenguaje a la intimidad ante autor y texto y desde allí ha vuelto a una forma diferente de ágora en la que el lector solo frente al teclado de su computadora o su ordenador como dicen ustedes entreteja su experiencia con los infinitos textos que se le cruzan en la red los libros o informaciones que circulan en ese espacio virtual pueden ser hallados y tomados por quien los desee y de hecho así sucede con frecuencia para pánico desesperación de los editores actuales modificados por comentarios a menudo y por reescrituras que van naciendo mientras se lee alguna vez en uno de esos foros públicos por los que navegan miles de personas leí que un participante súbito reescribía el discurso culto que da Sancho Panza cuando se despide de su cargo de gobernador en la insula barrataria transcribiéndolo en el lenguaje campesino del siglo XVI y español es decir estaba enmendándole la plana a Cervantes aquella intromisión de este forista que creó un debate sin fin en el que intervinieron estudiantes de lingüística y devotos del siglo de oro que corregían la corrección inicial y proponían otras variantes del mismo discurso de Sancho Panza en este tejido de araña sin límites el texto seguía siendo un texto semejante al de Cervantes distinto al de Cervantes fiel a su fijeza de origen porque la idea original estaba allí la idea del discurso de Sancho despidiéndose de su cargo de gobernador pero a la vez se abría como un delta en el que todos iban metiendo mano y le descalabraban los sentidos se lastimaba el texto pero a la vez se lo resucitaba porque toda palabra exhumada y puesta en cuestión es también una palabra vida viva poco a poco esta nueva forma del agora este purgatorio cielo de lo virtual se ha lanzado a crecer como un árbol incontenible la biblioteca de Babel aquella en la que Borges incluía todos los libros pasados y los no escritos y las variaciones de cada uno de esos libros ha llegado antes de lo que se pensaba ya está ahora aquí entre nosotros el filósofo Paul Virilio escribió que si el elemento central la modernidad era la velocidad era la velocidad de la materia Fernán Brodel hablaba de la lentitud de los transportes que era un hecho entre los siglos XV XV, XVII XVIII y XIX el dato central de la posmodernidad es la velocidad de la luz el ser humano escribe Virilio se ve superado por una tecnología que sin embargo acero ¿qué pasó? ¿qué cayó? ah bueno está bien no fui yo pensé el signo humano escribe Virilio se ve superado por una tecnología que sin embargo ha sido creada por su mente y por sus manos capaz de ejecutar acciones que van mucho más allá de lo que entendemos por pasado y por futuro en la red en el internet cuya dispersión es global no hay en efecto ni día ni noche ni tampoco hay horas leo hoy lo que sucedió ayer en la isla de Pascua y lo que sucederá mañana en Tokio diría mejor lo que sucede mañana en Tokio porque estoy leyéndolo ahora mi tiempo es doble o múltiple somos ahora seres inmersos en un océano de tiempo que se mueve a mayor velocidad que nuestra imaginación sería desatinado pensar como ya lo han predicado algunos apresurados profetas que la información virtual acabará con el libro tal como lo conocemos es decir con el objeto rectangular generalmente rectangular de cartón o tela o cuero dentro del cual hay hojas de papel cubiertas de signos quizás se transmute el libro en otros libros ya lo hemos visto quizás las páginas de una biblioteca entera puedan moverse con un ligero roce del dedo índice como sucedió cuando contemplé en un museo de la sexta avenida de Nueva York las fotos de niños y adolescentes tomadas por el diácono de Oxford al que conocemos con el nombre de Lewis Carroll sería mejor decir las fotos de niñitas que le encantaba la carne un precursor de Vladimir Nabucco o como sucede ahora con las ediciones digitales de los diarios que invitan a sus lectores a pasar con un clic de una página a otra el libro perdurará en la forma que asumió hace más de 550 años porque siempre habrá alguien que prefiera o más bien elija alcanzar la intimidad con un autor de esa manera a través de las páginas que van cobrando vida mientras se abren siempre habrá alguien que quiera regresar a un libro solo en la edición en que lo conoció por primera vez a las dedicatorias recuerdos y pasados que quedaron unidos a ese objeto la primera vez que leí la montaña mágica de Thomas Mann fue en Tucumán yo tendría unos 14, 15 años en Tucumán recibimos una cantidad enorme de libros de Chile porque la cultura tucumana estaba muy influida por lo que venía del otro lado de los Andes por Chile mismo y cuando leí ese libro como cualquier lector de la montaña mágica me enfermé de una imaginaria tuberculosis pero quise volver a leerlos en una traducción que se decía superior a todas las otras y no pude me desvelé hasta encontrar una edición idéntica a la que había leído en mi adolescencia en una librería de viejo en Santiago de Chile la redescubrí y no imaginan la felicidad con que recuperé ese libro original del mismo modo que ahora estoy buscando el primer gran libro de poemas que leí que fue una antología de muchos autores hecha por Octavio Paz y Manolo Alto Laguirre la antología de la Urel así se llamaba que fue una edición mexicana que llegó no sé por qué maravilloso milagro a Tucumán y allí me encontré un lenguaje que desconocía el lenguaje de una poesía con raíz latinoamericana profunda el propio William Gates les hablaba de la perduración del libro tal como lo conocemos el propio William Gates como ustedes saben dueño de Microsoft explicó no hace mucho hace 10 años pero sigue pensando lo mismo por lo que sé explicó que leer en una pantalla es una experiencia sin duda muy inferior a leer un libro en papel aún yo dijo Gates que tengo a mi disposición las más costosas pantallas prefiero copiar en la impresora los textos que tienen más de 4 o 5 páginas y leerlos así todas las grandes culturas se han creado en torno a un libro sacramental y para algunas naciones como la nación judía el libro fue durante muchos siglos la única patria en la que todos los creyentes coincidían del antiguo testamento de los evangelios de la Torah del Corán del Shu y el Yi de Confucio del Buda Vakama canónico de los budistas hemos aprendido casi todo lo que el hombre ha imaginado sobre Dios o según la fe todo lo que le ha sido revelado por el Espíritu esa lista es infinita debería también incluir el Chilam Balam y el Popol Buh de los mayas las comologías de pueblos casi analfabetos como los Guaraos del Delta Amacura Amacuro cuyo libro central es que explica el origen del mundo se llama El hombre de la Pantorrilla Pereñada los textos sagrados del sur del Nilo y de las estepas de Groenlandia los libros no son solo la brújula que señala nuestra identidad y nuestra diversidad sino también el punto de referencia imprescindible para entender lo otro y los otros la biblioteca de Babel imaginada por Borges es una metáfora del libro absoluto o mejor dicho de la antigua obsesión de la especie humana por leer a Dios por abarcarlo en un solo e infinito libro ese deseo está en la llama original como les decía de todas las religiones sobre todo las occidentales para la cultura islámica el Corán ha sido dictado por Dios y por lo tanto su único autor es Dios y por lo tanto como Dios no se lo puede corregir es un libro incorregible pero a la vez el Corán para los islámicos es también uno de los atributos de Dios un desprendimiento de su naturaleza nada puede ser cambiado allí ni siquiera movido de lugar todo está donde está por alguna razón dicen los musulmanes que el signo secreto se nos escapa porque somos humanos y como tales prisioneros en nuestros límites uno de los esfuerzos más impresionantes por reflejar a Dios en un libro es el Sefer Yetzirá compuesto en algún momento del siglo III su lectura es en cierto modo música supone que Dios creó el mundo valiéndose de los diez números y las veintidós letras del alfabeto hebreo esos treinta y dos signos indican los caminos secretos de toda sabiduría y si se combinan adecuadamente permiten entender cómo el espíritu creó las cosas abstractas y concretas permiten entender el tiempo los cuatro elementos el porvenir los libros que todavía no se han escrito algunas tradiciones medievales enseñaban que unos pocos hombres sabios se reunían para desentrañar todas las combinaciones posibles de los treinta y dos signos sagrados e internarse así en las profundidades de la inteligencia de Dios en la adolescencia esos sabios estaban representados para mí por los bibliotecarios las primeras bibliotecas me admiraban me deslumbraban quería vivir en ellas casi toda mi formación proviene más que de de los textos universitarios de los volúmenes que me prestaba la biblioteca Sarmiento de Tucumán cuando yo tenía entre once y dieciocho años todas las mañanas devolví el libro que había retirado el día anterior y la bibliotecaria una profesora de historia la que habían despedido de su cátedra por disentir con el gobierno peronista de la época siempre reservaba alguna obra asombrosamente nueva así alcancé el inolvidable conocimiento de Heródoto de Tucídides los diálogos de Platón el libro rey de Sófocles ella confiaba en que yo leería leería estos libros con la misma pasión con que ella los había leído y tenía razón así llegué al conocimiento del Edipo Rey de Sófocles de las seis grandes tragedias de Shakespeare del Quijote de la anatomía de Testuil de Target que recorri como si fuera una novela otro de los grandes libros de la adolescencia las ficciones de Dumas sobre el siglo XVI la trilogía Los Sonámbulos de Germán Brock el Castillo de Franz Kafka los cuentos de Borges las escrituras encendidas de Domingo Faustino Sarmiento yo padezco de insomnio desde la más temprana adolescencia y recuerdo que un día le dije a esta bibliotecaria mira no puedo leer qué libro me recomiendas para leer y me dije lee este que ha sido un martillazo en la cabeza de más de uno se duerme en un instante y el libro que me dio no me dejó dormir desde entonces hasta muchísimo después fue el proceso de Kafka ella confiaba en que ese libro se había adormecido tanto necesariamente tenía que adormecerme a mí también no quiero extenderme demasiado aquí me han pedido que hable una hora una hora me parece mucho y tengo un par de historias que quería compartir con ustedes en vez de leer las dos historias voy a leer una sobre la que creo que el autor del paso del elefante el admirado premio Nobel José Saramago podía escribir perfectamente una maravillosa novela es la historia de la gran biblioteca de los Braganza en Portugal esa biblioteca fue reunida por los redes de Portugal durante cuatro siglos desde el 15 hasta el 18 poco antes del terremoto que destruyó Lisboa en 1755 contaba casi 70.000 volúmenes cifra enorme para la época además de documentos raros códices incunables colecciones de grabados partituras mapas como bien lo señala Lilia Moritz Schwarz en un libro excepcional Alonga Viagem da Biblioteca dos Reis aquella acumulación de riquezas letradas era el símbolo verdadero de la monarquía portuguesa el hecho quedó probado cuando toda la corte de Braganza amenazada por la invasión napoleónica fugó hacia Brasil en noviembre de 1807 el traslado de los libros era un asunto de estado tanto como el desplazamiento de los atributos reales aún así algunos tesoros preciosos estuvieron expuestos a la intemperie durante meses en un barco anclado a pocas millas del puerto de Lisboa una biblia empresa por Gutenberg en Maguncia y un libro de horas del siglo XIV fueron salvados in extremis cuando les caía la lluvia por un bibliotecario cuyo nombre merece retenerse Luis Joaquín dos Santos Marocos porque fue el quien en marzo de 1811 transportó a la bárbara colonia tropical de los portugueses las últimas 87 cajas de libros que habían estado navegando entre Portugal y las islas Azores después de su larga desventura marina la gigantesca biblioteca anduvo a la deriva también en tierra los primeros volúmenes fueron ubicados en las catacumbas donde yacían unos frailes carmelitas pero a medida que los nuevos envíos llegaban por mar el sitio se tornó insuficiente los libros fueron abrumando asfixiando a los pobres frailes difuntos el rey Joao II ahora sé que en Brasil le dicen Joao IV eligió entonces el piso superior de un hospital para que al emplazarse definitivamente en un edificio cerca del Palacio Real en Río de Janeiro irradiara su influencia sobre el naciente imperio brasileño algo extraño sin embargo debió de haber sucedido en el puerto de Salvador en la bahía de Todos los Santos donde ancló el primer barco con la corte y sus libros dos o tres cajas se perdieron en el desembarco y ese parecía ser su destino perdidos para siempre hasta que en 1984 algunas láminas de un gabinete de curiosidades provenientes de la antigua biblioteca real de los Braganza en la que se representaban serpientes y mariposas fueron encontradas en un altar del Sertón al nordeste de Brasil donde se las usaba para invocaciones religiosas bajo una forma u otra los libros colmaron los sueños de la especie humana especie humana para unos significaron conocimiento para otros libertad para otros fe voluntad de creer en aquellos tiempos no tan lejanos la naturaleza del libro no estaba todavía amenazada por las funciones fusiones multinacionales de las editoriales y los aluviones de la globalización que quizá estimulen la economía y la producción pero que a veces no estimulan tanto la imaginación y la libertad de crear el libro resiste pero el mercado avanza a mediados del siglo XX América Latina entera se miraba en el espejo de los libros argentinos publicado por los grandes editores españoles exiliados del franquismo esos editores fueron los que nos revelaron a Cortázar a García Márquez a Onetti a Felizberto Hernández a Silvina Ocampo recuerdo cuánto le admiraba a Gabriel García Márquez el invierno de 1967 cuando llegó a Buenos Aires para lanzar 100 años de soledad cuánto le admiraba que las librerías de Buenos Aires estuvieran abiertas toda la noche y que las amas de casa regresaran de los mercados con libros que se compraban como artículos de primera necesidad juntos con las lechugas y el pan de los almuerzos estábamos desayunando con García Márquez y Mercedes su mujer en un café de la esquina de la avenida Santa Fe y Suipacha cuando vimos a una señora con una bolsita de la cual emergían tímidamente las cabecitas de 100 años de soledad y de rayuela sin importarle que se humedecieran con las lechugas y los tomates estos a donde quiera fui después en América Latina me encontré con hombres y mujeres que debían su formación a los libros y revistas que los exiliados españoles editaban en la Argentina y en México tanto en Barranquilla como en La Habana o en Guadalajara y en Panamá los libreros ni siquiera tenían tiempo de deshacer los paquetes que les llegaban por barco porque los lectores se precipitaban ansiosos sobre aquellos volúmenes que les inuminaban el mundo algunos de esos lectores eran García Márquez Guillermo Cabrera Infante los tiempos son ahora otros y la miseria ocupa en muchos hogares el lugar que antes tenía el conocimiento las batallas de estos tiempos de globalización no se libran ya para conquistar nuevos mercados o nuevos lectores perdón o para crear nuevos lectores sino para que el mercado no los pierda no los deseduque para que los lectores no pierdan la costumbre de ver el libro como un modo de verse también a sí mismos junto con océanos de informaciones por procesar y de libros por leer la globalización ha encendado a la vez abismos de desigualdad que antes eran imposibles de imaginar porque lo que se globaliza es el mercado no las personas una quinta parte de la población del mundo sigue sin tener acceso a forma alguna de educación y más de los tres quintos restantes no puede comprar libros porque la comida la vivienda y la ropa están primero en la lista básica de las familias y con frecuencia lo que se gana ni siquiera alcanza para eso mil quinientos millones de personas carecen hoy de agua potable y más de mil millones viven hacinados en casas miserables indignas de la condición humana mil millones de personas no saben leer ni escribir innumerables chicos siguen sin poder ir a la escuela porque tienen que ayudar a ganar el pan de sus padres y muchos de los que van no lo hacen para aprender sino para comer porque en la escuela les ofrece la única comida del día mil trescientos millones de personas viven con menos de un dólar por día cómo podrían pensar en comprar libros y en el otro extremo del espectro social las ganancias de los tres hombres más ricos del mundo son superiores al producto nacional sumado de los cuarenta y tres países más pobres tres hombres tienen la riqueza que no pueden tener cuarenta y tres países la globalización ha asentado la pobreza y la dependencia de los países débiles pero tengo la esperanza de que la larga abrirá los ojos de más y más personas la ignorancia nos iguala a todos los que vivimos en las afueras del mundo y en la periferia un campesino de Ohio de Almería o de Ucrania puede saber tan poco de la física cuántica o de la técnica de las exploraciones espaciales como un campesino de las praderas argentinas o un artesano de Zimbabue tal vez el campesino de Ohio puede ver sin problemas las imágenes de Marte que se transmiten por televisión y tal vez al campesino de La Pampa se le corte la luz cuando la se está viendo pero en esencia lo que nos equipara no es lo que sabemos sino más bien lo que ignoramos en esa orfandad del universo global el libro es nuestro único vehículo de entendimiento el sistema circulatorio que nos comunica lo que a lo largo de la historia han hecho las guerras para separarnos y devolvernos al pasado ha sido compensado por lo que el libro ha hecho para unirnos y situarnos en el futuro celebrar la existencia y la multiplicación de los libros es una manera de proclamar como William Faulkner lo hizo en su discurso del premio Nobel que la inextinguible voz humana sigue hablando tengo la convicción de Faulkner de que el ser humano no solo perdurará sino también prevalecerá porque tiene un alma que se expresa en el libro un espíritu capaz de compasión de sacrificio y de persistencia vengo de un país cuyo mayor biblioteca la biblioteca nacional alcanzó el valor de símbolo en la obra de Jorge Luis Borges que fue su director durante 18 años porque se enorgullecía de que lo hubieran precedido en el cargo dos grandes escritores ciegos como él y en su poema de los dones elaboró un tejido de símbolos donde la ceguera la lectura y la felicidad de los libros le permiten imaginar el paraíso bajo la forma de una biblioteca porque se escribe de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños el libro regresa ahora a lo que era en sus orígenes una voz común que vamos creando día a día el conocimiento humano ha ido avanzando desde las narraciones en las cavernas y los poemas entonados por los rapsodas en las colinas griegas a las discusiones en el ágora y desde los manuscritos de los monjes y los cortesanos a los tipos móviles de Gutenberg y desde allí otra vez al ágora en la que todos participamos a través de construcciones colectivas en la red como la Wikipedia esa inacabable enciclopedia en la que todas las culturas entregan sus aportes o bien a través de web blogs y de novelas y poemas que se componen así en manos esa profusión esa dispersión está sin embargo empañada por riesgos que el libro evitó airosamente durante siglos la mayoría de las informaciones y posteos que se encuentran en la red no están avalados por firmas responsables o están firmados por identidades que encubren pseudónimos eso ha hecho posible que se difundieran calumnias o agravios de los que nadie se podía proteger porque se disparaban desde la sombra la wikipedia por ejemplo anunció hace unos meses la muerte de Jean-Marie Gustave Leclerc pocos minutos después de que la academia sueca le concedieron el premio nobel de literatura era una muerte tan inexistente como el falso poema de Borges o el falso testamento de García Márquez que se divulgaron en la red oportunismo afán de escándalo en todo caso se trata de actos irresponsables que medran con la reputación de seres humanos y que no serían no serían posibles de no proteger el anonimato porque se trata de fantasmas nuevos nadie sabe todavía cuáles son los antídotos antídotos adecuados para neutralizarlos detrás de la voz de la rapsoda había una cara había un cuerpo ahora hay nada el vacío la impunidad el silencio cobarde abriéndose un lugar en el estruendo ahora como en el pasado estamos escribiendo entre todo el infinito libre de la especie humano pero el libro tal como todavía lo conocemos es decir ese objeto rectangular de cartón o telocuero perdurará y prevalecerá durante mucho tiempo porque siempre habrá alguien que prefiera una relación de intimidad con el autor de esa manera el libro es como el agua se le imponen cerrojos y diques pero termina fatalmente abriéndose paso la adversidad pareciera fortalecerlo aún en los peores tiempos las ideas que después se transformaron en palabras han sostallado las censuras y las muerdazas para cantar cuatro verdades y seguir siendo incorruptibles e insumisas cuando se alrededor todos callan se someten y se corrompen en el odio de los bárbaros y la intolerancia de los injustos ha podido destruir el libro porque su memoria es también nuestra memoria común la señal de que estamos vivos dispuestos a defender la dignidad humana contra todas las acechanzas en cualquiera de sus formas se hacen las tablillas cuna y formas de Gilgamesh los devocinarios copiados a mano en las folletines de Dickens los tres T.D. Roms que compendian los treinta volúmenes de la enciclopedia británica los archivos que la gente se intercambia por internet el libro está siempre no solo como una celebración del conocimiento sino ante todo como una celebración de los valores que mejor definen el espíritu humano el lenguaje la imaginación la libertad el afán de justicia la búsqueda de igualdad todos hoy aquí seguimos imaginando el paraíso o la especie de una biblioteca muchas gracias muchas gracias a todos aplausos 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 gracias gracias